Saben ensamblar piezas, seleccionar y empaquetar productos y hasta cantar. Los androides son capaces de desarrollar cada vez más tareas profesionales y cotidianas del ser humano y así se demuestra por estos días en la 19 edición internacional de robots que se celebra en Tokio. Más de 270 empresas se dan cita en esta feria para exponer las últimas novedades de la robótica en áreas tan diversas como la medicina, el automovilismo, la hostelería y aplicaciones sociales, como la asistencia de ancianos, un área de especial interés en Japón en donde casi la cuarta parte de su población supera los 65 años. Las personas discapacitadas también se pueden beneficiar de estas tecnologías con trajes robóticos para mejorar la movilidad o un robot con sensores para dirigir a invidentes. Otros de los grandes reclamos de la exposición son los robots de limpieza doméstica, y también las mascotas terapéuticas como estos osos con cámaras en los ojos, capaces de reconocer gestos, mantener contacto visual y reaccionar a las palabras de su dueño. El país invitado a la Feria de Tokio este año es Alemania, primer mercado europeo de robótica y tercero mundial. Su invento estrella este brazo biónico inspirado en la trompa de un elefante con aplicaciones industriales y domésticas. La exposición internacional cerrará el próximo fin de semana con bailes de robots y películas protagonizadas por androides como Transformers.